El Siete Leguas El Siete Leguas era el caballo que Villa más estimaba, aunque no era caballo, era una yegua, llamada La Muñeca, nombre que le puso el mismo Pancho Villa por hermosa. El mismo Villa le cambió el nombre y le puso Siete Leguas, cuando el noble corcel corrió a todo galope más de 35 kilómetros, es decir, Siete Leguas, aún y cuando había sido herida con un rifle Mauser, poniendo así a salvo a su famoso jinete en pleno campo de batalla. Acompañó a Villa y sus dorados en las dos batallas de Celaya. La Muñeca, o Siete Leguas, fue curada de sus heridas y murió de viejita. Siete Leguas es el nombre del corrido que dio fama a Irapuato. Siete Leguas, el caballo que Villa más estimaba, cuando iba a silbar los trenes, se paraba y relinchaba. Siete Leguas, el caballo que Villa más estimaba. Pancho Villa, la revolución, Siete Leguas, la estación de Irapuato, pura historia. En la estación de Irapuato, cantaban los horizontes.